Hola, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. Hoy adelantamos nuestro flash informativo debido al partido de la Selección Colombia con la Selección de Venezuela. Prácticamente se define si Colombia clasifica al Mundial de Qatar. Hoy es 29 de marzo del año 2022. Saludamos ya a todos los que se conectan a través de nuestras redes sociales Noticias La Lupa Araucana. Y hay polémica por un millonario contrato del Instituto de Desarrollo de Arauca Idear de publicidad que se firmó en octubre del año pasado y que solo se tenía que ejecutar en 60 días. Pero lo más curioso es que no se sabe dónde está esta plata porque hemos consultado a varios medios de comunicación y dicen que nunca pautaron. Noticias La Lupa Araucana conoció un contrato del Instituto de Desarrollo Arauca Idear por 123 millones de pesos cuyo objeto es la adquisición de servicios y de material publicitario para la difusión y promoción del portafolio de productos y servicios de gestión del IDEAR. El contrato de suministro número 051 del año 2021 fue firmado entre el Instituto de Desarrollo Arauca Idear con el consorcio Publidear, representante legal Marta Pico Gómez y un plazo de ejecución de dos meses. El contrato tiene aproximadamente unos 25 ítenes. Hoy le presentamos los ítenes donde el contratista tenía que contratar con los medios de comunicación para promocionar los servicios del Instituto de Desarrollo Arauca Idear. Tenía que realizar una publicación de avisos publicitario o artículos de prensa institucional en medio impreso del Departamento de Arauca, media página por un valor de 1.890.000, diseño, impresión e instalación valla publicitaria en banner, full color por un valor de 2.300.000 y dos diseños e impresión de estrategia publicitaria para vallas en banner. Cada una tiene un costo de 600.000 pesos para un total de 1.200.000. También aparece la producción, grabación y edición de seis Sport Radial de 35 segundos, promoción, productos, servicio del Idear. Cada uno tiene un valor de 250.000 pesos para un total de 1.500.000 pesos y la emisión de 650 del Sport Radial de 35 segundos, cada uno por un valor de 50.000 pesos para un total de 32 millones de pesos. La producción de tres grabaciones y edición, material audiovisual, promoción, los productos y servicios del Idear, valor unitario 1.800.000 pesos para un total de 5.400.000 pesos. También la emisión de 40 cuñas de la publicidad en canales de televisión en el Departamento de Arauca, valor unitario 80.000 pesos para un total de 3.200.000 pesos. El otro de los ítems es el diseño de 20 piezas gráficas para promocionar los productos de servicio del Idear, el valor unitario es de 100.000 pesos para un total de 2.000.000 de pesos. Cuatro producciones y emisión de publicidad para promocionar los productos y servicios del Idear, cada uno tiene un valor de 1.700.000 pesos para un total de 6.800.000 pesos, 20 emisiones de publicidad en redes sociales como Facebook y Twitter por un valor de 98.000 pesos cada uno para un total de 1.960.000 pesos. Este contrato fue firmado el 20 de octubre del año 2021 por el gerente del Instituto de Desarrollo de Arauca Idear, Ramón Eduardo Santander Camargo y el Consorcio Publicidad 2021, representante legal Marta Pico Gómez. La pregunta del millón es donde pautaron toda la publicidad del Idear en el Departamento de Arauca y la capital. Aquí es donde los diputados deben de entrar a investigar dónde se invierten los recursos de este contrato que lo que busca es dar a conocer los servicios que presta el Idear.